Cumplo 15 hoy, tanto lo esperé Y toda mi vida tú has hecho mis días felices Conocí el amor, como lo soñé Y cuando me miran yo siento que todo es posible Tengo amigas a las que les puedo confiar Este nuevo viaje que ahora juntas vamos a empezar Mi familia que es mi estrella, guía y mi fe Me demuestra que la vida puede ser como soñé Yo sabía que hoy sería un día especial Y esta noche quiero regalarte mi voz Qué alegría ver este momento llegar Qué alegría porque yo cuento con tu amor Yo sabía que hoy sería un día especial Y esta noche quiero regalarte mi voz Qué alegría ver este momento llegar Qué alegría porque yo cuento con tu amor Cumplo 15 hoy Y descubres que Hoy crece la niña que siempre en tus brazos tuviste Tengo amigas a las que les puedo confiar Este nuevo viaje que ahora juntas vamos a empezar Mi familia que es mi estrella, guía y mi fe Me demuestra que la vida puede ser como soñé Yo sabía que hoy sería un día especial Y esta noche quiero regalarte mi voz Qué alegría ver este momento llegar Qué alegría porque yo cuento con tu amor Yo sabía que hoy sería un día especial Yo sabía que hoy sería un día especial Y esta noche quiero regalarte mi voz Qué alegría ver este momento llegar Qué alegría porque yo cuento con tu amor Oh, 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 oh Gracias.